¡Hola de nuevo! ¡Peña! ¿Qué pasa? Mirad, hoy recetita calientita, calientita, que ya ha llegado el tiempo del frío y vamos a hacer una receta de olla, ¿vale? Hoy vamos a hacer un potajito de habichola de garbanzo Potaje de toda la vida que se ha hecho Si con garbancitos yo lo voy a echar habichola de garbanzo Lo voy a hacer con unos choricitos y un poquito de tocino, ¿vale? O sea, bueno, tocino, panceta, ¿vale? Y unas verduritas Venga, y vamos a hacer un potajito que no haya rápida para que veáis otra receta de Bellas Press en la cual se hace más rápido porque si no necesitaríamos dos horas y pico de elaboración Y así lo vamos a hacer en menos de una horita, ¿vale? Bueno, mirad, y aquí tenemos todo lo que vamos a usar que vamos a hacer un potaje de habichola de garbanzo Potaje de habichola, ¿eh? Judía verde, o sea, digo, judía blanca y garbanzo Mirad, cogí y eché, yo voy a hacer poca cantidad Entonces eché dos puñados y algo de garbanzo y dos puñados y algo de judía Y lo puse en remojo toda la noche hasta hoy 12 horas, ahí está en remojo Ahora escurriremos Y mirad, necesitaremos un par de patatas medianas Voy a utilizar solo media cebolla para esta cantidad Media cabeza de ajo Un tomate maduro Un pimiento verde Y lo vamos a echar un par de choricitos de los buenos Y un poco de tocino fresco, ¿vale? Tocino fresco yo en este caso tengo tocino ahumado, ¿vale? Un poquito de aceite de oliva Pimentón dulce Sal y pimienta ¿Vale? Y yo lo voy a hacer en la olla rápida La olla de presión Porque así tardaremos menos Si no necesita esto, por lo menos dos horas y pico ¿Vale? Bueno, mirad En la olla express yo voy a coger la pequeña Porque yo para esta cantidad solo ya tendré bastante Mirad, vamos a echar que Acordaros que ya está en remojo 12 horas, ¿vale? Y yo las he puesto todas juntas Aquí las pone por separado Y primero mete un poquito las judías Para después darle el susto Cuando empiece a hervir Y enseguida mete los garbanzos Pero yo lo voy a echar todo desde el principio Mirad Vamos a ver Vamos a ver Añadir todas las cosas Vamos a cubrir con agua Vamos a echarla con el agua fría ¿Vale? Con el agua fría Y cuando empiece a hervir Taparemos Vamos Agua fría A esto le vamos a añadir El pimentito Pimento verde Media cebolla ¿Vale? El tocino Vamos a echar los choricitos Yo lo voy a echar entero Porque esto después lo sacaré Y lo apañaremos Media cabeza de ajo Y el tomatito ¿Vale? Vamos a echarle las cebollas O sea, las patatas Que las voy a cortar Por la mitad Las patatitas pequeñas Que tenía Vamos a echar un poquito De sal Y pimienta No os preocupéis por la sal Que después cuando lo saquemos Rectificaremos de sal ¿Vale? Y un poco de pimentón Una cucharada Ya que los chorizos También llevan Pimentón ¿Vale? Y un poquitín De aceite de oliva ¿Vale? Mira Esto ahora lo vamos a terminar De cubrir Y ahora cuando empiece A hervir Vamos a espumar un poquito Lo que vaya soltando Las impurezas que vayan soltando ¿Vale? Y de las impurezas Que vayan soltando Cuando lo saquemos Lo taparé Taparé Y cuando empiece a silbar Ya sabéis La olla que tengáis vosotros Yo le voy a poner a esta El número 2 Si tenéis la del pitorrito Cuando empiece a soltar El pitorrito Ahí empezáis a contar Esta cuando empiece a silbar Lo mismo ¿Vale? Empezaremos a cortar A partir de ahí Dejadme que esto empiece a hervir Ya habéis visto Lo he echado todo Y vamos a esperar a que lleve ¿Vale? Bueno, mirad ¿Veis lo que os decía? Una vez empieza a hervir ¿Veis? Empieza a salir espuma Entonces esta espuma Con una espumadera La vamos a quitar Que esto es la porquería Que va soltando Las habichuelas La carne y todo ¿Vale? Esto se retira Y no pasa nada Esto sale siempre En cualquier Rotaje Cualquier cocido Sale siempre Y hay que eliminarlo Para que no deje Un regustillo raro De sabor A ver ¿Veis? Esto lleva ahora Un... Nada, cinco minutitos Ir viendo ¿Vale? Cinco minutitos Venga, ahora lo hemos quitado Esto Pues es ahora Cuando lo voy a tapar Mirad, ¿Veis? No quiero meterle mucho La cuchara O sea, ahora lo vamos a tapar A ver Si me dejo esto No me he quemado Eso es Mirad Ya subió el pitorrito rápido Eso quiere decir Que ya tiene bastante vapor Ahora lo he puesto al dos Los que tengáis el de pitorrito El de pitorrito Ahora cuando empiece a sirvar Bien Empezaremos a contar Y desde ahí voy a contar Unos 20 minutos Luego lo quitaré Si veo que le falta algo Pues aquí al mismo fuego Ya sin tapadera Lo dejaremos otra vez Otro poquito ¿Vale? Entonces lo que haré Es sacar las verduritas Las pasaré con un poco Del caldo Las trituraré Y lo incorporaremos Otra vez Para que coja todo el gusto Si necesitamos Echarle unos poquitos Carbanzas y judías Para que espese un poquito más También lo haremos Pero eso ya lo veréis O sea, en cinco minutos Hemos cogido Hemos preparado la olla Para que empiece a cocinar Nuestra comida de hoy Y es una cosa rapidita Pues la olla Si no tenéis olla a presión Olla normal Pues yo supongo Que esto tendría que estar Alrededor de dos horas Para esa garbante Y la juría ¿Vale? A fuego medio Fuego medio bajo Para que no vapore Tanto el agua Y vaya ahí Chuchu 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 Sin moverlo mucho ¿Vale? Pero eso Después miraremos Lo que ha tardado Real Y entonces miraremos Que más o menos Se doble un poquito más Sin la olla a presión La olla a presión Lo que tiene es eso Que nos facilita mucho Los tiempos Para el día a día Que no tenemos Tanto tiempo Para poder cocinar Bueno mirad Aquí tenemos Que ya le he quitado El vapor ¿Vale? Para que no se haga El vidrio tan largo Ya ha bajado Nuestro pitorrito Esto quiere decir Que ya se puede abrir La tapadera Quitamos el seguro Y con cuidadito Y con cuidado de no quemarnos ¿Veis? Sacamos Bueno Esto se ha ido secando Nada de lo que yo pensaba Mirad Vamos a ver Mirad que ponemos esto ¿Vale? Entonces ahora Voy a sacar en un platito Las cositas estas Vamos a sacar los chorizos Que tenemos súper tiernos Vamos a sacar también El tocinito Que también está Que se rompe Y esto lo vamos a reservar Aquí en un lado Y ahora Vamos a sacar las verduritas Mirad Vamos a sacar el pimiento El ajo Lo vamos a tirar Vamos a sacar el tomate Y la cebollita ¿Vale? Mirad El resto del flotaje Ahora vamos a mirar A ver cómo está Nuestro derronzo Y nuestra judía Vamos a ver Vamos a probarlo un poquito Que luego no me digáis Que si la cucharita La cucharita Es para mí Están súper tiernos Pero súper tiernos Entonces esto Vamos a dejar aquí Y aquí vamos a incorporar Un poquito más de caldo Bueno, mirad Lo que hemos sacado Le he incorporado Un poquito de caldito ¿Vale? Y vamos a incorporarle también Un poquito de los garbanzos Y las monchetas Para que le dé Un poquito más de saborcito ¿Vale? Ahí está Y todo esto Lo vamos a triturar Bien Ahí tenemos trituradito Nuestro pimiento Nuestro pimiento Cebolla Y el tomatito ¿Vale? Y hemos aprovechado Un poquito de los garbanzos Y un poquito del ajo Y esto Se lo vamos ahora A incorporar aquí A ver Que voy a poner Que me parece Que no se ve muy bien Ahora Ahí está ¿Veis? Vamos a incorporarlo aquí Y lo vamos a aprovechar todo ¿Veis? Esto ahora Mezclamos bien Y dejamos Unos cinco minutitos En el fuego Vamos a dejar A fuego suave Vamos a cortar esto En tres partes Por ejemplo Y se lo vamos a añadir también Y ahí está Y los chorizos igual Vamos a cortarlos en tres Cada uno Y también se lo echamos Y aquí me parece Que ya tenemos listo Nuestro potaje Podéis echarle morcilla Si queréis ¿Veis? Una morcillita O si queréis Echarle unas judías verdes También Hay mucha gente Como a mí Que me gusta Que tenga unas judías verdes Por ahí Suelta Sueltecita Alguna judía verde Y ya está Lo que pasa es que como Aquí nos gusta mucho En el potaje Pues No la he echado Pero si no También podéis hervirla Un poquito a la parte Y después incorporarlas ¿Sabes? Esto también podéis hervir Un poquito de arroz Aparte Y echarle un poquito De arroz blanco Luego si queréis ¿Vale? O si os sobran Al día siguiente Echarle un poquito de arroz Pero mirar Pero mirar Mirar que potajito Hemos sacado Que ya tenemos Medio listo Lo dejo Cinco minutitos Que se impregne Todo Y tenemos un potaje Rico, rico, rico Y como ya sabéis Siempre os digo La olla De un día para otro Está mucho más rico Y ahora diréis ¿Y qué ha hecho Todo este tiempo? Pues mirar ¿Veis? He aprovechado Que como no hemos ensuciado Nada, nada, nada En la cocina Porque todo Lo hemos introducido dentro Y se ha ido haciendo solito He aprovechado Sus 20, 25 minutitos Y me he hecho Mi rapadita de rigor Que ya sabéis Que los que tenemos Todo esto Es lo que nos toca Que ya hacía tiempo Que me tocaba Y mi afeitadito Y mi ducha Y mirar que bien Hemos quedado ya Listos para hoy Y ahora Aprovechar Y a comer Rico, rico Bueno, mirad Pues ya tenemos esto Listo Vamos a poneros Un platito Y veréis ahora Cómo nos vamos a poner Mirad Un platito hondo Con sus patatitas Sus garbancitos Mirad Ahí ya le cae Un poquito de panceta Y eso es lo que vamos a incorporar Con nuestras pinzas Vamos a poner Vamos a poner La pancetita Que se vea Mirad aquí Ahí está Y un poquitito De choricito Del rico rico Y nos vamos a poner Mora Y como veis Esto ya está Más que listo Ahí está Y como veréis Hemos hecho un platito Rico, rico En 30 minutos 30-25 minutos Tenemos nuestro plato Listo, listo, listo Para hoy Y podéis dedicar el día A hacer otras cosas Y comemos rico Vamos a ver ¿Qué? Espero que os guste Un potaje de habichuela de garbanzo Con sus choricitos Venga Pues espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle al me gusta Y suscribiros Mirad Aquí tenéis Nuestro potaje De judía de garbanzo Algo Que al día siguiente No vamos a acordar Con nuestras mentosidades No vamos a acordar